bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy os traigo un vídeo como lo llamaría yo explicativo de mi canal de cómo va funcionando mi canal para todos aquellos que me seguís y que me seguís con cariño y que os interesa mi canal que no estáis solo pues porque doy pases o por por los mazos sino porque estáis en mi canal porque os gusta mi canal así que para todos vosotros todos vosotros que os gusta mi canal no solamente el contenido sino sino más allá sabes más allá más allá de los pases más allá de todo esa gente que me transmite su cariño en los comentarios os voy a dar información sobre mi canal y cositas nuevas que he añadido a mi canal bien vamos a empezar mirar lo primero que os quiero mostrar es esto como veis en mi canal el 68 por ciento con 6 de la gente que ve mis vídeos no está suscrita os diría que por favor os suscribáis ya que veis mis vídeos la mayoría de la gente y no os escribís porque suscrito como veis ahí sólo está el 31,2 por ciento así que por favor si os gustan mis vídeos suscribiros y sobre todo darle like porque el like como ya os he escrito en algunas veces ya os he dicho lo que significa lo que significa es que mis vídeos al tener más likes le pueda salir más aleatoriamente a más personas vale de esos vídeos recomendados que recomienda youtube bien voy a seguir dando dos más información a otra cosa os diré que que se me había olvidado que al final del vídeo saludaré a toda la gente que me lo pidió en el vídeo anterior bien seguimos mirar es esta otra imagen os traigo información de los países que más me siguen a la cabeza así que méxico con el 24 por ciento después perú luego españa vale estuvo un tiempo españa segundo pero ahora le ha pasado perú así que como veis y argentina se está acercando muy muy cerquita muy muy cerquita hasta argentina de coger a españa a medida que vamos creciendo pues esto va cambiando claro porque cada vez vamos a llegar ya dentro de poco espero que a los ocho mil entonces ya esto ya es un no parar vale os agradezco a todos mirar aquí os muestran los edades y los sexo como veis ahora hay más mujeres que me ven porque hasta hace poco había un cero coma algo de mujeres y ahora hay un 89 de hombres y mujeres por lo menos hay un 10 aquí tenéis la franja horaria como la franja de edad como veis la gente que más me ve entre 18 y 24 25 20 34 también los que más ahí está la franja de mi canal bien ahora os voy a mostrar una cosita nueva que he puesto que mucha gente me ha demandado por privado que es el botón de unirse este botoncito que veis ahí ahora que va a estar en mi canal nuevo os voy a explicar lo que lo que es con un pequeño vídeo os voy a decir mirar básicamente esto es de patrocinar de acuerdo es unirse a un canal o patrocinar a un canal es ayudar al youtuber a crecer de acuerdo con las posibilidades de cada uno mirar yo mirar pues voy a lo voy a mostrar si dais al botón de unirse os aparecerá esto que es lo dividió en tres paquetes tres paquetes muy baratitos en comparación con otros youtubers porque creo que el de selby el 4 creo que son los 50 dólares o 50 euros no sé exactamente pero es una pasada así que yo de momento lo he puesto los precios más bajos que me ha dejado youtube los precios más más asequibles digamos los populares que me proporcionaba youtube iré modificándole de ir añadiendo cositas así que poco a poco iré añadiendo más cositas a las cosas que voy a poder dar de acuerdo aunque algunas ya las estoy dando porque lo sabéis hay muchos que me seguís que ya os lo doy y hay gente que me gustaría que la pusiera en los comentarios hay gente que le he regalado overlays a gente que le regalado fotos hay gente que le ha ayudado a promocionar en su en su canal entonces hay cosas que ya he hecho pero bueno yo ahora lo voy a poner de esta manera para la gente que quiera apoyarme que quiere hacerse patrocinador pues así puede vale mirar en el primer nivel en el paquete básico que vale 1,99 euros al mes pues voy a dar insignias que van a ser mi mi logo mi miniatura luego voy a dar emojis muy llorando enfadado tal de estos típicos pero con mi miniatura hechos por ahora sólo me deja dar cuatro cuando tenga algún miembro ya me dejará más añadiré más emojis para que los podáis usar y los los podáis descargar también en este primer nivel pues reconocimiento público de vuestros canales de youtube acceso anticipado a vídeos que os salgan primero a vosotros antes de ser publicados y contacto en las redes sociales significa ya que vosotros sabéis que yo respondo a todos los contactos es una atención personalizada porque digo esto porque estoy notando que el canal va creciendo y cada vez me es más difícil atender todas las peticiones que se me juntan de acuerdo cada vez sois más sois más peticiones y no lo hago con toda la celeridad celeridad que me gustaría porque cada vez sois más entonces cada vez vamos creciendo vamos siendo más grandes cosa que me agrada vale el siguiente paquete como veis es contenido inédito cosas que puedo podéis pedirme cosas que no he subido vídeos exclusivos para miembros grabar vídeos con miembros o sea grabar vídeos con vosotros y partidas con vosotros para vuestros canales que me digáis oye sergio quiero grabar un vídeo para mi canal y quiero que participes quiero que me comentes quiero que salgas tú en el vídeo pues yo lo haré con vosotros de acuerdo y el último paquete el de 9,99 os haré pues podré hacer overlays para vuestros canales portadas para vuestros canales editar fotos como que me digáis hoy esta foto me gustaría que también lo ha pedido también lo he hecho pero bueno me gustaría que me hicieras una foto del sabueso que fuera muy guapa y que tuviera este fondo pues yo os lo hago de acuerdo que más que más peticiones de vídeos exclusivos que me digáis quiero que juegues con este mazo y quiero que hagas un vídeo con este mazo para mi canal por ejemplo pues yo lo haré a partir de un videojuego contigo es que en vídeos míos participéis y yo lo suba al canal de acuerdo y acceso al chat en directo para miembros exclusivos que esto si os digo la verdad no sé bien lo que es no sé si tiene que ver con el con los super chats que también lo he activado que lo veréis activado en los directos deciros que yo soy nuevo totalmente en esto así que seguramente de lo que estoy hablando vosotros sabréis más que yo yo de momento lo he puesto como para la gente que quiera unirse a mi canal que me quiera apoyar que me quiera patrocinar digamos pues con una pequeña cantidad porque son 1,99 euros saber que sepáis también que youtube se lleva el 30% o sea que eso no me va a venir a mi íntegro sino que el 30% es para youtube ellos tienen que ganar algo evidentemente así que sepáis que youtube se lleva a su gran parte pero bueno yo quería que dar la posibilidad a todos aquellos que me pedís muchas veces oye quiero tu código de creador quiero apoyarte y tal pues que sepáis que de esta manera también podéis apoyarme no solamente con el código de creador de acuerdo espero que hayáis visto el vídeo hasta el final todos aquellos y todas las dudas que queráis pues os las podré solventar hasta aquí el vídeo voy a saludar a la gente que me lo ha pedido el vídeo anterior que sois roberto kilatero ghost boy santiago n alexis alarcón ricardo muñiz eduardo rincón castro josep juan letter iván quispe y destiny y john destiny que son jex que son hermanos me piden que les salude a los dos hermanos quedáis saludados así que nada más espero que os haya gustado esta información de mi canal para todos aquellos que os gusta mi canal y yo os daré toda la información que que queráis entonces a mí no me importa y os la traeré así que hasta el próximo vídeo no os perdáis poner la campanita suscribiros todos aquellos todos aquellos 68% de personas que no estáis suscritos suscribiros por favor o por lo menos comprobar que estáis suscritos porque hay gente que se piensa que está suscrita y no lo está mucha gente se ha sorprendido me la ha puesto en los comentarios me ha puesto oye sergio pensaba que estaba suscrito y resulta que no pues hace mirarlo hacerme ese favor comprobar que estáis suscritos y me lo hiciese en los comentarios así que nada más hasta el próximo vídeo hasta luego no 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 no